Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. MIG lanza plataforma Mercado Justo en beneficio de la industria gastronómica de República Dominicana. Para impulsar y dinamizar a los sectores productivos de la vida nacional, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, anunció la puesta en funcionamiento de una nueva plataforma digital denominada Mercado Justo para visibilizar la comunicación, reducir la intermediación de otros actores y lograr el incremento de los beneficios de quienes forman parte de la industria gastronómica, sector que genera más de 300.000 empleos y aporta cerca de un 3% al Producto Interno Bruto. Gracias al trabajo arduo, la entrega y el compromiso de este sector, nos sentimos complacidos al desarrollar iniciativas que sirvan de estíbulo para continuar logrando el posicionamiento de nuestra República Dominicana como capital gastronómica de las Américas e impulsarnos a captar el interés que ponen sus ojos en la experiencia gastronómica dominicana. El lanzamiento del portal web mercadojusto.mic.gov.do se realizó durante el Congreso Anual Gastronómico que se celebró del 28 al 30 de junio en la capital dominicana y contó con la participación de reconocidos líderes del sector restaurantes, bares y hostelería. En el MIP, somos mucho más.